Definitivamente vamos a hablar en solo segundos con el escritor y guionista chileno José Ignacio Valenzuela, más conocido como el Chascas, quien nos presenta un libro especialmente escrito para el público infantil. Se llama Un día con papá y dada y ya está en la venta en las librerías y en Amazon, pero escuche esto porque al abordar el tema LGTBQ+, no ha podido ser distribuido en el circuito escolar de la Florida debido a la ley promulgada por el gobernador DeSantis llamada Don't Say Gay. Vamos a dar la bienvenida al Chascas aquí en el 24-7. Chascas, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Borja. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muy contento. Es un gusto recibirte en los estudios. Cuéntanos, vamos a empezar con toda esta problemática, pero cuéntanos un poquito. Es un libro, miren ustedes, miren qué maravilla, la verdad que estamos viendo estas ilustraciones preciosas Un día con papá y dada. ¿Qué podemos encontrar en este libro? A ver, en este libro se cuenta la historia de una niña que tiene dos padres y cada uno de ellos enfrenta la paternidad de una manera muy distinta. Mientras uno es mucho más estructurado, más nervioso, más estricto, el otro es el creativo, el divertido, etc. Y ella circula entre uno y otro durante todas las actividades diarias que realiza cualquier niño cualquier día de la semana. Pero el giro viene hacia el final de la historia, cuando esos dos padres tan distintos en apariencia le dan un beso a la niña a la hora de mandarla a la cama, a ella ese beso le sabe igual. No hay diferencia en ese beso entre un papá y el otro papá. Por lo tanto, es un libro que habla del amor, es un libro que habla de las diferentes formas de hacer familia, es un libro que habla simple y sencillamente de la historia de una niña que es muy querida y que vive día a día aventuras especiales gracias a estas dos personas que la quieren y la cuidan. Efectivamente, recoge el sentir de muchas familias en Estados Unidos. Hay muchas familias ya que tienen dos papás o dos mamás y tienen un hijo o una hija. Es decir, este libro simplemente recoge la realidad de la sociedad que estamos viviendo actualmente. Antes de entrar en la problemática, me gustaría abordar un poquito más la parte personal contigo. Yo sé que este libro, tú dices que no estaba planeado, no lo tenías en mente y, sin embargo, se ha convertido en un libro muy importante para ti a lo personal. ¿Por qué? Sí. Bueno, a ver, yo tengo una carrera de más de 30 años de escritor profesional y tengo publicados, no sé, más de 30 libros. Y todos, obviamente, son importantes por el momento en el que fueron creados. Pero este libro nació un poco a partir de la invitación que me hizo mi editora, que quería que yo escribiera un libro más cercano a mi corazón, un libro más cercano a lo que me estaba pasando. Y, obviamente, soy padre desde hace cuatro años y medio de una niña preciosa. Y decidí escribir este libro, no pensando un poco en los lectores o incluso en mí mismo, sino que sea un libro que mi hija, cuando tenga 15 o 20 años, pueda mirar como una suerte de fotografía de lo que fue un momento muy particular en su vida. Yo no sabía que al poco tiempo de escribir el libro yo iba a venir la ley Don't Say Gay y que familias como la nuestra nos íbamos a ver absolutamente amenazados por un gobernador que está, literalmente, destrozando vidas. Entonces, por lo tanto, este libro para mí no solamente tiene un valor personal en el sentido de que sí, recoge lo que sucede bajo mi techo, pero mi hija podrá saber en 10, 15, 20 años más y mostrarle al mundo en ese momento lo absurdo de que un libro como este haya estado prohibido. Y te diré más, Chascas, yo creo que es muy bonito también el que todos los niños crezcan con una literatura que sea afín a sus vidas, porque evidentemente ese sistema que teníamos antes de las parejas o de las familias ha cambiado totalmente. Ahora existen familias avanzadas, familias modernas con unas configuraciones totalmente diferentes y ¿quién se atreve a decir que eso es más amor o menos amor? Absolutamente. ¿Quién se atreve a decirlo?